Y venga No los metan, no los juega a ver Alimento de la mano Bueno, todos, todos, todos A ver, con caerse que se desmayó a su parte Hazme un lado, por favor Pulpa, hazme un lado, por favor Hazme un lado, pulpa Pulpa Pulpa, hazme un lado porque ya te caí Te está durando Por favor, a un lado A un lado, pulpa A un lado A un lado A un lado A un lado, a matar, se va a descansar Nos vemos a la próxima listapa en el azar Nos vemos a la próxima listapa en el azar ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Suestran! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!